Música Yo siempre digo, ¿qué es lujo? Primero es lujo, es algo que te hace sentir, o sea, que te hace disfrutar, que te hace, o sea, un lujo puede ser un zapato, un perfume, una crema, un viaje, una compañía, o sea, a veces puedes una tortilla de patatas, o sea, aquí este señor, yo me he tomado un lujo, la mejor tortilla de patatas que me he comido en años es en la casa del Marqués de Griñón, o sea, y fue, sí, 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 y fue un lujo, con lo cual, o sea, realmente la tienes es algo que te marca, o algo que buscas, o sea, yo creo que a veces es esa prenda, o sea, si vamos en el mundo de la moda, o sea, que persigues, o sea, yo aún estoy buscando unos zapatos que salieron en un fuera de serie en expansión y aún no los he encontrado, hay gente que dice, qué suerte que no los hayas encontrado, pero bueno, para mí, para mí aún sigue siendo eso, un lujo conseguir esos zapatos. Entonces, gastronómicamente hablando, yo siempre digo, un lujo, o sea, yo siempre me he movido en el mundo del lujo, pero a veces cosas tan sencillas como un pan recién horneado, yo siempre digo, que lo tengo ahí grabado en la memoria, de mi abuelo panadero, ese olor, para mí, hoy, cuando era pequeño, yo no lo apreciaba, pero hoy sería un lujo poder degustar este pan o estas cocas. En mi restaurante de Madrid, o sea, que sentiríamos, el que encasillaríamos en este momento de lujo, es buscar una experiencia. O sea, yo siempre digo, yo creo que todos los que estamos aquí, estamos comidos y bebidos, nadie tiene ninguna necesidad primaria, y cuando viene a un restaurante, un restaurante como el nuestro, o como el de Elena, o como tantos, por eso, porque España, por eso está en la primera división, o sea, del lujo de muchas cosas, de moda, pero en gastronomía, yo siempre digo, jugamos la Champions, no, la Re-Champions, y no me gusta, a mí no me gusta el fútbol, luego nadie me pregunta de fútbol, porque no tengo ni idea, para mí el fútbol no es lujo, pero, o sea, jugamos una primera división, ¿por qué? Porque hay casas y que cada casa te vende una experiencia, una experiencia completamente distinta. Cada uno tenemos la manera de entender el lujo de una manera, y os lo voy a explicar, veo muchas caras que han estado, que son clientes, entonces buscamos ese lujo de que no sea de una vez, que sea un lujo que repitas, porque yo siempre digo, a mí me dicen, me ha gustado mucho, muchísimas gracias, digo, pero si te ha de volver a repetir, porque si no, no me lo creo que le ha gustado mucho, o sea, yo siempre digo, mínimo, has de venir dos veces, o sea, entonces, es ese lujo, y es ese lujo pagable, o sea, yo siempre digo, el lujo de un restaurante y más aquí, son lujos que te los puedes, pues que te los puedes permitir, o que tienes esa ilusión de una vez al año a celebrar, pues, tu cumpleaños con tu pareja, o darte un homenaje, yo siempre digo que los homenajes hay que dárselos en vida, y yo me doy muchos, yo tengo aquí la tripita, porque me gusta darme, pues, muchos, muchos homenajes en vida y en el lujo gastronómico. Y a lo que íbamos, ahí hay tiempo, si luego, si me sobra, explico la receta de pan, y tenemos que empezamos por la masa madre y tenemos dos horas. Entonces, para mí, ¿cómo entiendo el lujo? El lujo yo entiendo como un restaurante puesto a la manera clásica. A mí me gusta, pues, que cuando entres en un restaurante, pues, haya materiales nobles, no tienen por qué ser, a veces, ni muranos, ni mármoles, ni grandes lámparas, puede ser, el lujo puede ser algo muy simple, una sonrisa. O sea, que cuando tú entras para mí, el lujo de entrar en un restaurante es que, quien te abra la puerta, te diga buenos días con una sonrisa, pero que sea una sonrisa de corazón. O sea, ya cuando haces la reserva en un restaurante, el quien te atiende, que te dice Ramón Freix a Madrid, de Le Chateau, buenos días, notes que te está sonriendo, que ya te está queriendo. Porque tú ya haces eso. Claro, si tú dices, buenos días, no, no. El momento este de funcionariado, de gente amargada, no. O sea, ya se ha de dar como felicidad, ¿no? Ya te han de dar. Entonces, tú ya cuando entras, ya vas predispuesto a que voy a pasármelo bien. Entonces, y a un restaurante, otra cosa de lujo, es que se viene a comer. O sea, que esto es el segundo paso. Siempre digo, cuando tú vas a un restaurante, en un restaurante vienes a comer. Y a mí me dicen, no, es que no tengo apetito. Pues no vaya al restaurante, nadie va al doctor. Claro, pues tú vienes a comer. Entonces, te sientas y te encuentras en la mesa, y una mesa montada. Y a mí me gustan las mesas con mantel, mantel de lino, muletón, porque realmente también hay que dar vida al que hace los manteles, o sea, ya la lavandería. O sea, pero que tienes ese tacto que te acoge. Ya tienes una sensación, ¿no?, de que te envuelve. O sea, hay materiales, o sea, tú comes directamente aquí, puede ser, pero para mí es frío. Siempre hablando de, como yo entiendo, el restaurante de lujo. Servilleta de lino, cubiertos de alpaca, cristal fino, cambia mucho. Tomarte agua, una agua, una simple agua, con una copa de agua fina, o con un vaso de esos, vamos a decir, de Duralex, o un café, o un buen vino. Entonces empezamos por esa experiencia de ya de la vajilla, de montar. Luego, claro, un restaurante sin un buen producto, no es lujo. El lujo de un restaurante es el producto. O sea, tenemos la base. Y no tiene por qué ser caro. O sea, una sardina puede ser el lujo, pero asiático, que todas las veces entendemos el lujo asiático, pero no, el lujo asiático puede ser una sardina, un mejillón, claro, un caviar, ese aceite, esa manipulación, porque yo siempre digo que en el restaurante transformamos, o sea, hay que distinguir. Para mí el restaurante de lujo, como yo lo entiendo, porque es el que me da de comer, es el que hay transformación. La transformación es equipo humano. O sea, no estamos solos. Yo siempre digo que nosotros el lujo también es un espacio. 25 cubiertos, 27 personas trabajando. Para mí eso es lujo, porque es ese momento de inmediato. Es un lujo que tú, hemos de intentar que en dos horas, dos horas y media que estás en nuestra casa, te grabemos, te hagamos un arañazo, sin que salga grosta ni sangre, o sea, pero un arañazo y que digas, me he ido de tu casa y me acuerdo y repetiré, porque al final yo me compro esta americana, este zapato, este reloj, se va, o sea, eso lo tengo, pero en la comida, o sea, lo he probado, me lo he comido y adiós. O sea, lo único que te acuerdas es al día siguiente, cuando coges la balanza, dices, he subido dos kilos, pero al final es en lo único. Pues hemos de intentar grabar esa experiencia. Esa experiencia continúa. Por ejemplo, nosotros intentamos hacer, como entendemos los platos, es en secuencias, no entendemos nunca un solo plato, sino cada plato hacemos un despliegue. ¿Por qué? Porque es una manera de impresionar, de ver que haya una cosa plástica también en la mesa, esa mezcla plástica, y para mí eso es lujo. Es lujo el camarero, es lujo el vino, es lujo el decirte adiós. O sea, que en un restaurante, es que yo siempre digo que te dicen adiós, pues también con esa misma sonrisa, y vuelva, o sea, y repita. O sea, si no, para mí no es lujo. ¿Qué más? Podemos entender qué es lujo. Pues lujo puede ser, ya gastronómicamente hablando, yo creo que, como yo entiendo, ya está, pero también puede ser lo que decíamos, pues tomarte un aceite con un pan solo, o con compañía, o con un libro. O sea, ese momento, pero siempre ha de ser algo experiencial. A mí me sobran ahora dos minutos, y ahora voy a contar, a contar la receta del pan, no. Pero yo creo que, que si hemos de hablar algo de, de lujo, es que España, o sea, y aparte yo creo que tenemos la gran suerte de tener muchos lujos, muchos lujos que los podemos pagar, o sea, que una clase media, podemos acceder a ese lujo, al menos, si me digo, a un buen restaurante, puedes acceder, todos preferencias, o sea, lo que decíamos del fútbol, yo nunca pagaré, al final para mí el lujo es, irme a cenar, a darme un homenaje, pues, en casa de Elena, y a mí me dices, Ramón, paga una entrada para ver un Barça-Madrid, pues, no la, no la pagaría, ni nunca, porque para mí eso, no me da, no me da ninguna experiencia, o sea, que al final, y siempre digo, que lujo, es experiencia, y te ha de llegar al corazón. Gracias, y me sobra un minuto de dios. Gracias. Gracias. Gracias.